Para nosotros ha sido un mensaje lleno de promesas sin soluciones. Parece que estaba hablando no el primer ministro, sino el candidato a la presidencia de la República, 2011. Primero, que frente a lo diverso, por ejemplo, conflicto que sacude en el país, no hemos escuchado ninguna solución de fondo. Al igual que su antecesor, Jorge del Castillo, echa la culpa a los agitadores, a los enemigos de la democracia, y permanentemente habla de los violentistas. No hay ninguna autocrítica, ningún reconocimiento que los pueblos que luchan, como Tacna, Moquegua, Sicuani, Cajamarca, Moyobamba, etc., tienen la razón. Y efectivamente tienen la razón, pero no hay autocrítica. Ahora, hace unos días, quiero recordar que el primer ministro decía cómo era posible que se concesionara a la gran minería la plaza de Tungazuca, que fue el lugar donde Tupac Amaru hizo su rebelión muy conocida. Dio el primer grito de libertad en América Latina, frente al yugo español. Y después de decir eso, el señor Simón dice que ahora todos los conflictos se deben a los agitadores, a los violentistas. Con la tesis del violentismo, lo único que va a ocurrir es una mayor confrontación, que es lo que ha vivido el país por los incumplimientos, las actas no solucionadas y las bombas de tiempo que ha dejado el anterior gobierno. Para nosotros, por eso, el señor Yehuden Simons es un defensor del continuismo y de la política represiva. El señor Simón, por ejemplo, no ha dicho ninguna palabra sobre la demanda de los trabajadores. En época de sacrificio, en época de bonanza, nos piden sacrificio, que ya llegará, ya chorreará, como decían antes. Y eso no llega nunca. Y en épocas de recesión, también nos piden sacrificio. No hay, no se dice nada sobre que frente a la necesidad de la crisis, de la recesión que ya se está realmente sintiendo en el país, como ha dicho la Sociedad Nacional de Industria, se han perdido ya 40 mil puestos de trabajo. Con el alza de la electricidad, para el sector industrial en 20%, y creo que para el sector normal, me parece que está en 10%. Eso implica más sacrificio y no llegan los aumentos. No llegan las soluciones a los diversos conflictos de los trabajadores. Se siguen despidiendo a quienes ejercen derechos fundamentales como el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva. Van 4 mil 500 y tantos despidos durante este gobierno. Y el señor Yehudicimos no ha dicho nada sobre ese grave problema. Nosotros le presentamos, cuando vino a visitar a la central hace tres semanas, una agenda. Hemos solicitado que se instale una mesa de diálogo. Y en su presentación de ayer y en su mensaje, ha guardado silencio en todos los idiomas. Por eso, nosotros demandamos solución a los diversos conflictos laborales, regionales y de todos los sectores del país. Nosotros, en esa reunión, también le dijimos que respaldamos la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, contra el terrorismo y contra el narcotráfico. ¿Y qué ha dicho el señor Simos el día de ayer en su presentación? Que esperemos 45 días para presentar un plan anticorrupción. Nosotros le presentamos a él un documento donde le dimos a conocer varias medidas de ese plan anticorrupción. Por ejemplo, le hemos hablado de la necesidad de total transparencia en las contrataciones, en las compras del Estado y en la administración de los fondos públicos. Para que no medren ahí más Rómulo Leones con el aval del más alto nivel del gobierno. Que se elegile sobre la imprecritibilidad, imprecritibilidad de los delitos de corrupción. Y se sancionen esto severamente. Hemos manifestado también que se nombre un contralor independiente y de probada honestidad. Y un efectivo control preventivo con activa participación de la sociedad. Finalmente, decir algo. No se ha anunciado ninguna medida concreta, pese a que el señor ya está más o menos un mes en el cargo. Un mes y días en el cargo. Y frente a eso hay inacción, los corruptos pues se ríen, ¿no? El señor León Alegría, según las propias palabras del ministro del Interior, tiene amigos muy poderosos. Y esos amigos muy poderosos lo tienen bien resguardado. Todas las medidas durante el gobierno han fracasado. SAR Anticorrupción, Oficina Nacional Anticorrupción, todas fracasaron. Para nosotros, la verdad, no hay una real voluntad de encarar el tema. Para los poderosos, para los ricos, sí, ¿no? No hay impuestos a las sobreganancias. No hay medidas de fondo como la reforma tributaria. No hay... Hay más granjería para los empresarios. Por eso que nosotros, la verdad, como coordinadora política social, no esperamos nada del gobierno. Y por eso mismo, vamos a construir, el día de mañana vamos a instalar la Asamblea Nacional de los Pueblos para que todos los sectores del país, trabajadores indígenas, pueblos amazónicos, frentes regionales, la juventud, las mujeres de las organizaciones sociales, las organizaciones políticas progresistas, para poder hacer de esta Asamblea Nacional de los Pueblos con un criterio muy plural, donde están invitados diversos colegios profesionales, micro, pequeña empresa, municipios, rectores, etc. Vamos a construir los cambios desde abajo. Con una participación amplia, vamos a hacer que desde el propio pueblo organizado se produzcan los cambios necesarios para que exista en nuestro país verdadera justicia social. No esperamos nada de los partidos que siempre ofrecen de todo y que cuando llegan al poder hacen todo lo contrario.